Continuaremos enfocados en mejorar nuestros servicios para ti y tu familia, no solo por nuestras pantallas, sino también a través de los eventos en los cuales participamos. Trabajaremos incansablemente con organizaciones hispanas y nuestros colaboradores locales para seguir premiando a nuestra audiencia y poder crear recursos e información de temas vitales, como lo son tu educación, salud y finanzas. Muchas gracias por ser parte de la familia Telemundo 51 Fresno y por tu preferencia.